El agua es un ingrediente esencial en las actividades industriales y de servicio. Las especificaciones que se requieren para su uso son complejas y necesitan de un equipo técnico de apoyo entrenado y capaz de solucionar cada requerimiento. En Cotaco contamos no solo con productos y equipos eficientes, estamos en condiciones de asesorarlo para prolongar la vida útil de sus instalaciones y mantener la eficiencia operativa, minimizando los costos asociados a su operación. Las áreas de trabajo en que podemos asistirlo son entre otras, carteras, procesos, chillers, pisillas, torres de enfriamiento, potabilización del agua, programas de control, asistencia técnica con vasta experiencia en terreno. Todos nuestros productos han sido desarrollados con materias primas de máxima calidad, testeados y sometidos a controles de calidad para su elaboración. Destacamos nuestro servicio de asesoría en terreno. Todo ello para monitorear y controlar que los sistemas y productos funcionen adecuadamente. Estas inspecciones técnicas y visitas permitirán anticipar y solucionar los problemas a tiempo, minimizando su impacto en la producción de su empresa. Cotaco. Más de 40 años de experiencia en tratamientos de aguas. Cotaco. Más de 40 años de experiencia en tratamientos de aguas.